La visión computación es la encargada de realizar todos los sistemas que utiliza la Policía Federal Argentina. Como base de esa función que desarrolla, en el año 2010 se implementó el sistema Intersat para poder tener una función más social, se implementó el módulo de publicación de fotos de chicos de Missing Children. La entidad aporta todos los meses cinco fotos de chicos y cinco fotos de chicas para que sean publicadas en forma aleatoria al personal que entra en dicho sistema. A raíz del éxito que tuvimos con la publicación de las fotos, se tomó la resolución de implementarlo también en el sistema PIFA. El PIFA es el portal institucional de la Policía Federal Argentina, donde actualmente entran 17.000 personas todos los meses, ya sea para sacar licencias o gestionar distintas funcionalidades que se implementan en el sistema. En el año 2011, aproximadamente, un sargento que desempeñaba funciones de policía adicional en el ámbito ferroviario, recordó haber visto a alguno de los chicos que estaban en el portal. Accedió al histórico de las fotos y ahí confirmó y pudo ubicar al menor que se buscaba. Esta tarea es de vital importancia para poder tener un acercamiento con la sociedad y poder brindar una función social de seguridad para los menores que están siendo buscados en este momento por toda su familia. Es un gusto poder saludar a la gente de Policía Federal, con quienes desde hace ya 10 años mantenemos una excelente relación y un intercambio fructífero. En especial rescatamos hoy la posibilidad que nos viene ofreciendo la Policía Federal de difundir las fotos de menores perdidos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hay una permanente ida y vuelta de información. Quiero destacar la reciente incorporación en el portal de la Policía Federal de los videos demostrativos de esta ONG que quedan así al alcance de muchísima gente. Aquella persona que quiera colaborar lo puede hacer compartiendo las fotos de nuestra página y fundamentalmente accediendo a la aplicación bandera blanca que se convierte en bandera verde cuando el menor es encontrado. Gracias por compartir, gracias por prestarnos tus ojos. Es el lema de bandera blanca y esperamos que así sea. Muchas gracias a la Policía Federal y muchas gracias a la comunidad por ser parte de nuestra tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!